El problema es el pasillo La Biblia dice que hay una puerta que se cierra y hay otra Que cuando una puerta se cierra a otra Dílatela, el problema es el pasillo Ese interín entre lo que una puerta se cerró y otra se abre Que pasa un mes, dos meses, tres meses Y tú sigues viviendo tristeza, soledad, dolor, angustia, pobreza Los que te dijeron que te amaban desaparecieron Aquellos que creían en ti ya no creen Te sientes perdido, te sientes sin fuerza, te sientes sin deseo Ese pasillo de desesperación, de dolor ¿Sabes que Cristo sabía que tú y yo íbamos a vivir eso? Él lo sabía Por eso fue que la tercera caída ocurrió ¿Sabes que Cristo iba caminando con su cruz y cayó tres veces? Si Él lo hubiera querido hubiera habido ángeles y no lo hubieran dejado caer nunca ¿Es cierto o no es cierto? Las caídas representan muchas cosas Porque las caídas nos revelan nuestra parte humana No siempre estará fuerte, no siempre estará firme Hay momentos que nos caemos ¿Cuándo se han caído aquí alguna vez? Díganle a la puerta, me levanté Me levanté, fíjate, me levanté Hubo algo, hubo una bendición, me levanté Y volvió la segunda y se volvió a caer de nuevo Se volvió a caer de nuevo ¿Y qué pasó? Díganle a la puerta, me volví a levantar Gloria a Dios A pesar de lo que creyeron de mí A pesar de lo que dijeron de mí Me volví a levantar Me volví a levantar Me volví a levantar Me volví a levantar Y cayó una tercera vez ¿Y sabes qué? Alguien lo vino a ayudar Tengo que decirte que tú estás en el lugar correcto Porque cuando tú no puedas Esta iglesia te va a levantar Esta iglesia te va a dar fuerza Cuando sientas que no puedes más Vamos a recibir la bendición de papá Y usted lo que diga conmigo ¡Suscríbete! Y usted no piensa Él es mi luz Él es mi subrana Él es mi fuerza Llena de vería Él sabe quién soy Es mi madre Y świe de la soledad Es mi enferma Y señor Por su misericordia Yo vendo Él no me ha olvidado, él no me ha olvidado, él no me ha olvidado, sabe quien soy. Él no me ha olvidado, él no me ha olvidado, él no me ha olvidado, sabe quién soy, sabe quién soy, sabe quién soy. ¡Sabe quién soy! ¡Aleluya! ¡Gloria! Alguien que busca otra línea, estoy pasando el pasillo, estoy pasando el pasillo, ha sido duro, pero estoy pasando el pasillo, ha sido difícil, pero a lo lejos estoy viendo la puerta abrirse, estoy viendo la puerta abrirse. Siéntese un momento. Yo tengo que darte una frase que Dios me puso en el corazón. Y una frase, porque yo pues clamaba a Dios por ti esta mañana. Y hay gente muy adolorida, hay gente muy triste, hay gente que le dice, es el Bindi de Coini, muchacho. Hay gente que está atribulada. Y alguien me dijo, es que Dios no me responde. Alguien me dijo esa frase. He dicho el nombre del que me escribió en el Facebook, y nunca usted lo va a saber. Pero me escribió así. Es que Dios no me responde. Yo te voy a decir una verdad bíblica hoy. Agárrala, ¿ok? Por favor dígale a la ponte cínturo, avance, ponte cínturo. Es que hay palabras que yo digo, hay gente que le da deseo salir corriendo, pero yo quiero que usted escuche bien. Dios no responde a tu necesidad. Dios no responde a tu necesidad. Dios responde a tu fe en la necesidad. No, 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 yo no sé si tú me estás entendiendo. Él está buscando gente con fe. Él está buscando gente con fe. Él está buscando gente con fe. El problema, no lo haga disimuladamente. Míralo a los ojos al de al lado. Y le va a decir, el problema es tu actitud. Sí, porque es que usted viene a Dios. Por ejemplo, estoy hablando de esa vida que no está aquí esta noche. No es de nuestra iglesia. Fue de afuera. Fue de Alemania, de Alemania, que me escribió. Y me manda así. Me dice, es que Dios no responde. ¿Cómo que Dios no responde? Es que tú no has entendido. Dios no puede responder cuando la actitud en tu oración es incorrecta. Porque lo primero que Dios quiere. Yo lo aseguro a usted. Se lo aseguro. Que ese problema que tú tienes, se va a terminar. Es que se va a terminar. Es que se va a terminar. Y más el año que viene, muchachos. Que cuando Dios haga así. Y levante su mano. Y diga, se acabó la injusticia. Se acabó la injusticia. Se acabó la injusticia. Se acabó. Alguien dijo, ven conmigo. Pero el problema es la actitud que tú tienes en ese interín de tu milagro. Y Dios dijo, allá de fe en la tierra. Allá de fe en la tierra. ¿Se acuerdan lo que le dijo a los discípulos cuando se estaba en la barca hundiendo? Hundiendo. Le dijo, que lo fueron a despertar. ¿Se acuerdan lo fueron a despertar? Él estaba durmiendo en la barca. Jesús estaba durmiendo. Y le dijo, Jesús que nos hundimos. Jesús que nos hundimos. Jesús me estoy hundiendo. Era marinero. Pero ya ellos sabían que no había esperanza. Y fueron de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Allá de fe en la tierra. Cuando tú llegas a la iglesia. O cuando tú pides. O cuando tú clamas. Y clamas a Dios en la desesperación. Sin tener la confianza. Yo le pregunté al Señor esta mañana. Yo no sé si usted habla con Dios. Pero a mí me gusta hablar con Él. Y a veces me responde. Me dice, en forma audible. Bueno, a veces sí. Yo no sé. A veces lo oigo aquí. Él me responde de muchas maneras. Me responde con una película. Me responde con cualquier cosa. Porque Dios quiere hablarte. Eso es lo que es importante. ¿Verdad? Y me decía. Yo tengo una tristeza. La tristeza que yo tengo. Es la gente que cree. Que yo no puedo hacer. Lo que ellos me piden. Que quieren que yo haga. Esa es mi tristeza. Y a la misma vez me dijo. Y tengo un gozo. Tengo el gozo. De aquellos que creen. Que yo puedo hacer. Lo imposible. Posible. O no. Díganle. Dios tiene un gozo. Dios tiene un gozo. Pero todo se basa en tu fe. Yo no puedo decirte. De otra manera. Hermanos. No hay forma. Más. Más. El justo. Vivirá. Por la fe. En otro sitio dice. No es por vista. Es por. Quiere decir. Que lo que tú veas. No significa nada. Alguien dijo. Que lo que tú veas. No significa nada. Por terrible que lo veas. Detrás de eso. Hay una bendición de papá. Lo que pasa. Que yo no la estoy viendo. Pero de que viene. Viene. Alaba. Mami. Mami. ¿Cuánto estás seguro. Que mañana amanece hermano. Mañana amanece. Va amanecés. Y va a haber un sol maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo fe. Y Dios lo hace. Y si él mueve el sol. Y quita la luna. Y le da vueltas. Y nosotros damos vueltas alrededor de todo eso. Quiere decir que Dios va a hacer algo grande conmigo. Las vueltas de Dios están ahí. Yo no lo estoy viendo. Porque el espíritu se está moviendo. Pero yo creo que él se está moviendo. En el problema que yo estoy teniendo en mi vida. Él se está moviendo. Pero pastor. No yo no. Pero es que el médico me dijo. Está bien. Que el médico te lo puedo decir. Y él puede hablar. Pero lo que yo quiero que tú entiendas. Quiero que te grabes esta frase esta semana. Dios no responde a tu necesidad. Diga conmigo eso mismo. Dígalo. Dios responde a mi fe. Hágaselo dicho al de al lado. Dígale. Dios no responde a tu necesidad. Dios va a responder a tu fe. Cuando en medio de tu dolor. Cuando tú te pares y le digas a Dios. Yo sé que voy a ver. ¿Alguien dijo amén conmigo? Yo voy a pasar por la Biblia. Por situaciones que nosotros hemos oído mil veces. Situaciones y circunstancias que hemos escuchado un montón de veces de predicaciones. Pero yo no voy a predicarte de cada una de esas cosas. Lo que yo quiero que tú veas es el momento. En que Dios coge la fe. Que actuó con esa persona. No por su problema. Sino por su fe. Porque tu problema. ¿Cuándo tienes problema? Me dijeron. ¿Cuándo tienes problema? Pregúntalele. ¿Cómo está la fe? Porque si la fe no está clara. Vas a seguir llorando. Y puedes hacer los 21 días de ayuno. Mi hija puede hacer 60 días de ayuno. Y te va a quedar más flaquito. Y no va a haber milagros. Porque el milagro no viene por la acción religiosa. Viene por la acción de la fe. Pero ¿y por qué yo no veo mi milagro si yo voy a la iglesia? Si yo diezmo. Si yo ofrendo. Porque no es eso lo que al final va a crear el milagro. Lo que crea el milagro es mi fe. El cimiento de cualquier milagro es mi fe. Pero es que este problema. Pero dicto sea el Señor. ¿Para qué tú quieres la fe si no? Óigame ¿Habrá fe en el cielo? ¿Habrá fe en el cielo? No. ¿Quién le dijo a usted que había fe en el cielo? En el cielo yo no necesito fe. ¿Por qué vamos a necesitar fe en el cielo? Si yo tengo a Dios y lo veo cara a cara. Fe es tu fe. Yo lo veo de frente a Él. Yo no tengo necesidad de crear un milagro. Porque toda mi necesidad va a estar cubierta. Allí yo no necesito fe. En el cielo va a haber esperanza. ¿Quién te dijo? ¿Para qué esperanza? Esperanza es algo que no ha llegado. Que yo tengo la fe de algún... Ay, yo sé que va a llegar. Es que Él va. No. Pero en el cielo no. Lo único que va a haber en el cielo es el amor. Es el amor. Pero la fe yo la necesito ¿Dónde? Aquí. Aquí que yo necesito mantener, mire, levantarme en la mañana. Aunque el mundo esté en contra de mí. Lleno de fe y de esperanza. Porque creo que algo va a pasar. ¿Alguien le puede administrar a alguien a Dios? Yo creo que algo va a pasar en tu vida. Vamos, pero díganselo con autoridad. Usted no es profeta. Usted no es profeta de Dios. Profetícele. Creo que algo va a pasar en tu vida. Creo que algo va a pasar. Es más, creo que va a pasar antes de que sea 31 de diciembre. Creo que vas a ver un milagro antes de que pase lo que pase. Vas a ver la mano de Dios. Yo lo creo. Y lo creo con todo mi corazón. Díganselo a Dios. ¡Aleluya! Osana, quien es lo eleven is lo uno. Osana. Yo ameőjania. Osana última misión. Osana 다enga mi vos. Jesús Pindu. Bodyez amateuros. Jesús sentir goo. ¿Persana date en esa afchuva? Osana. Osana otra misión. Hosanna, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es el rey. Hosanna, 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 Dios cariísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es el rey. Los gente llena de fe, denle un alabanza al rey. Está buscando la fe, papá, está buscando gente que tenga fe hoy. Él no tiene gente destruida, pero yo tengo fe. Él se va a pasar, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Yo le creo a Dios. La única razón de mi adoración, eres tu misión. Yo le digo a Dios, yo le digo a la vida. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad, donde está en ti. Eres mi luz, mi lucha a la acción. Mi todo amor, eres tu misión. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú le crees a Dios, y el que tú le crees a Dios. Mi Dios. Que no es tiempo de quedarse en una esquina rinconadito. Ay, que tengo frío. No, no, no. Yo tengo que buscar el fuego del Espíritu Santo. Porque donde hay fuego de Dios, las serpientes empiezan a salir. Las cucarachas se empiezan a mover. Y el Espíritu de Dios empieza a moverse. Si tú le crees a Dios, muévete. Si el Espíritu de Dios empieza a moverse.